Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer Fábula número 91 La corneja y las aves Quería una vez Zeus proclamar un rey entre las aves y le señaló un día para que comparecieran delante de él pues iba a elegir a la que encontrara más hermosa para que reinara entre ellas Todas las aves se dirigieron a la orilla de un río para limpiarse Entonces la corneja, viéndose más fea que las demás se dedicó a recoger las plumas que abandonaban los otros pájaros ajustándolas a su cuerpo Así, compuesta con ropajes ajenos resultó la más hermosa de las aves Llegó el momento de la selección y todos los pájaros se presentaron ante Zeus sin faltar por supuesto la corneja con su esplendoroso plumaje Y cuando ya estaba Zeus a punto de concederle la realeza a causa de tanta hermosura los demás pájaros, indignados por el engaño le arrancaron cada uno la pluma que le correspondía Al fin, desplumada de lo ajeno la corneja simplemente corneja se quedó Nunca hagas alarde de los bienes ajenos como si fueran propios pues tarde o temprano se descubre el engaño Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer Fábula número 92 La corneja y los pichones Conoció una corneja un palomar que habitaban unos pichones muy bien alimentados y queriendo disfrutar de tan buena comida blanqueó sus plumas y se unió a ellos Mientras la corneja estuvo en silencio los pichones creyéndola como uno de los suyos la admitieron sin reclamo pero olvidándose de su actuación en un descuido la corneja lanzó un grito Entonces los pichones que no le reconocieron su voz la echaron de su nido Y la corneja viendo que se le escapaba la comida de los pichones volvió a buscar a sus semejantes Mas por haber perdido su color original las otras cornejas tampoco la recibieron en su sociedad De manera que por haber querido disfrutar de dos comidas se quedó sin ninguna Contentémonos con nuestros bienes pues tratar de tomar sin derecho los ajenos solo nos conduce a perderlo todo Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Carlos Huer Fábula número 93 La corneja fugitiva Un hombre cazó a una corneja le ató un hilo a una pata y se la entregó a su hijo Mas la corneja no pudiendo resignarse a vivir prisionera en aquel hogar aprovechó un instante de libertad en un descuido para huir y tratar de volver a su nido Pero el hilo se le enredó en las ramas de un árbol y el ave no pudo volar más quedando apresada Viendo cercana su muerte se dijo Hecho está Por no haber sabido soportar la esclavitud entre los hombres ahora me veo privada de la vida En cuanto mayor son los valores que se buscan mayores son los riesgos Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer Fábula número 94 El cuervo y la culebra Andaba un cuervo escaso de comida y vio en el prado una culebra dormida al sol Cayó veloz sobre ella y la raptó Mas la culebra despertando de su sueño se volvió y la mordió El cuervo viéndose morir dijo Desdichado de mí que encontré un tesoro pero a costa de mi vida Antes de querer poseer algún bien primero hay que valorar si su costo vale la pena Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer Fábula número 95 El cuervo y Hermes Un cuervo que había caído en un cepo prometió a Apolo que le quemaría incienso si lo salvaba Pero una vez liberado de la trampa olvidó su promesa Capturado de nuevo en otro cepo Dejó a Apolo para dirigirse a Hermes prometiéndole también un sacrificio Mas el Dios le dijo ¿Cómo voy a creerte ahora, miserable? Si ya engañaste y renegaste de tu primer señor Si por nuestra voluntad faltamos a nuestra primera promesa no tendremos oportunidad de que nos crean una segunda Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Socrán.oinotna Guaslala, Nicaragua 14 de marzo del 2007 Fábula número 96 El Cuervo Enfermo Un cuervo que se encontraba muy enfermo dijo a su madre Madre, ruega los dioses por mí y ya no llores más La madre contestó ¿Y cuál de todos, hijo mío tendrá piedad de ti? ¿Quedará alguno a quien aún no le hayas robado la carne? No te llenes innecesariamente de enemigos pues en momentos de necesidad no encontrarás un solo amigo Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Socrán.oinotna Guaslala, Nicaragua 14 de marzo del 2007 Fábula número 97 El Ruiseñor y el Gavilán Subido en un alto roble un ruiseñor cantaba como de costumbre Lo vio un gavilán hambriento y lanzándose inmediatamente sobre él lo apresó en sus garras Seguro de su próxima muerte el Ruiseñor le rogó que le soltara diciéndole que con solo él no bastaría para llenar su vientre y que si en verdad tenía hambre debería de apresar a otros más grandes El gavilán le repuso Necio sería si te oyera y dejara escapar la presa que tengo por ir a buscar a la que ni siquiera he visto No dejemos los bienes que ya tenemos por ilusiones que ni siquiera divisamos Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo Bogotá, Colombia Abril 18, 2007 Fábula número 98 El Ruiseñor y la Golondrina Invitó a la Golondrina a un ruiseñor a construir su nido como lo hacía ella bajo el techo de la casa de los hombres y a vivir con ellos como ya lo hacía ella pero el ruiseñor repuso No quiero revivir el recuerdo de mis antiguos males y por eso prefiero alojarme en lugares apartados Los bienes y los males recibidos siempre quedan atados a las circunstancias que los rodearon Fin de la fábula El Ruiseñor y la Golondrina Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo Bogotá, Colombia Abril 18, 2007 Fábula número 99 El gallo y la comadreja Una comadreja atrapó a un gallo y quiso tener una razón plausible para comérselo La primera acusación fue la de importunar a los hombres y de impedirles dormir con sus molestos cantos por la noche Se defendió el gallo diciendo que lo hacía para servirles pues despertándolos les recordaba que debían comenzar sus trabajos diarios Entonces la comadreja buscó la segunda acusación que maltrataba a la naturaleza por buscar como novias incluso a su madre y a sus hermanas Repuso el gallo que con ello también favorecía a sus dueños porque así las gallinas ponían más huevos Vaya exclamó la comadreja Veo que bien sabes tener respuesta para todo pero no por eso voy a quedarme en ayunas y se lo sirvió de cena Para el malvado decidido agredir no lo para ninguna clase de razones Fin de la fábula El gallo y la comadreja Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo Bogotá, Colombia Abril 18, 2007 Fábula número 100 Los gallos y la perdiz Un hombre que tenía dos gallos compró una perdiz doméstica y la llevó al corral junto con ellos para alimentarla Pero estos la atacaban y la perseguían y la perdiz pensando que lo hacían por ser de distinta especie se sentía humillada Pero días más tarde vio cómo los gallos se peleaban entre ellos y que cada vez que se separaban estaban cubiertos de sangre Entonces se dijo a sí misma Ya no me quejo de que los gallos me maltraten pues he visto que ni aún entre ellos mismos están en paz Si llegas a una comunidad donde los vecinos no viven en paz ten por seguro que tampoco te dejarán vivir en paz a ti Fin de la fábula Los gallos y la perdiz Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info Fábula número 101 El ciervo, el manantial y el león Agobiado por la sed llegó un ciervo a un manantial Después de beber vio su reflejo en el agua Al contemplar su hermosa cornamenta sintióse orgulloso pero quedó descontento por sus piernas débiles y finas Sumido aún en estos pensamientos apareció un león que comenzó a perseguirle Echó a correr y le ganó una gran distancia pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas y la del león en su corazón Mientras el campo fue llano el ciervo guardó la distancia que le salvaba pero al entrar en el bosque sus cuernos se engancharon a las ramas y no pudiendo escapar fue atrapado por el león A punto de morir exclamó para sí mismo desdichado Mis pies que pensaban me traicionaban eran los que me salvaban y mis cuernos en los que ponía toda mi confianza son los que me pierden Muchas veces a quienes creemos más indiferentes son quienes nos dan la mano en las congojas mientras que los que nos adulan ni siquiera se asoman Fin de la fábula Esta grabación es el dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info Fábula número 102 La sierva y la viña Una sierva era perseguida por unos cazadores y se refugió bajo una viña Pasaron cerca los cazadores y la sierva creyéndose muy bien escondida empezó a saborear las hojas de la viña que la cubría Viendo los cazadores que las hojas se movían pensaron muy acertadamente que allí adentro había un animal oculto y disparando sus flechas hirieron mortalmente a la sierva Esta, viéndose morir pronunció estas palabras Me lo he merecido pues no debí haber maltratado a quien me estaba salvando Sé siempre agradecido con quien generosamente te da la ayuda para salir adelante Fin de la fábula Esta es una grabación del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info Fábula número 103 La sierva en la gruta del león Una sierva que huía de unos cazadores llegó a una gruta donde no sabía que moraba un león Entrando en ella para esconderse cayó en las garras del león Viéndose sin remedio perdida exclamó Desdichada de mí huyendo de los hombres caí en las garras de un feroz animal Si tratas de salir de un problema busca que la salida no sea caer en otro peor Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info Fábula número 104 La sierva tuarta Una sierva a la que le faltaba un ojo pasía a orillas del mar volviendo su ojo intacto hacia la tierra para observar la posible llegada de cazadores y dando al mar el lado que le carecía del ojo pues de allí no esperaba ningún peligro Pero resulta que una gente navegaba por este lugar y al ver a la sierva la abatieron con sus dardos y la sierva agonizando se dijo para sí Pobre de mí vigilaba la tierra que creía llena de peligros y el mar al que consideraba un refugio me ha sido mucho más funesto Nunca excedas la valoración de las cosas procura ver siempre sus ventajas y desventajas en forma balanceada Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia 6 de junio de 2007 Fábula número 105 El ciervo y el cervatillo Dijole un día un cervatillo al ciervo Padre eres mayor y más veloz que los perros y tienes además unos cuernos magníficos para defenderte ¿Por qué huyes delante de ellos? El ciervo respondió riendo Justo es lo que me dices hijo mío mas no sé lo que me sucede pero cuando oigo al ladrido de un perro inmediatamente me doy a la fuga Cuando se tiene un ánimo temeroso no hay razón que pueda cambiarlo Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Sopo grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia junio 6 de 2007 Fábula número 106 El caballo viejo Un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino al verse atado a la piedra exclamó sollozando Después de las vueltas de las carreras he aquí a qué vueltas me he reducido No presumáis de la fortaleza de la juventud para muchos la vejez es un trabajo muy penoso Fin de la fábula número 106 Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Sopo grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia el 6 de junio de 2007 Fábula número 107 El caballo el buey el perro y el hombre Cuando Zeus creó al hombre sólo le concedió unos pocos años de vida pero el hombre poniendo a funcionar su inteligencia al llegar el invierno edificó una casa y habitó en ella Cierto día en que el frío era muy crudo y la lluvia empezó a caer no pudiendo el caballo aguantarse más llegó corriendo a donde el hombre y le pidió que le diera abrigo Le dijo el hombre que sólo lo haría con una condición que le cediera una parte de los años que le correspondían El caballo aceptó Poco después se presentó el buey que tampoco podía sufrir el mal tiempo Contestóle el hombre lo mismo que lo admitiría si le daba cierto número de sus años El buey cedió una parte y quedó admitido Por fin llegó el perro también muriéndose de frío y cediendo una parte de su tiempo de vida obtuvo su refugio Y he aquí el resultado Cuando los hombres cumplen el tiempo que Zeus les dio son puros y buenos Cuando llegan a los años pedidos al caballo son intrépidos y orgullosos Cuando están en los del buey se dedican a mandar y cuando llegan a usar el tiempo del perro al final de su existencia vuélvense irascibles y malhumorados Describe esta fábula las etapas del hombre Inocente en niñez vigorosa juventud poderosa madurez y sensible vejez Fin de la fábula Número 107 Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia el 6 de junio de 2007 Fábula Número 108 El caballo y el palafrenero Había un palafrenero que robaba y llevaba a vender la cebada de su caballo pero en cambio se pasaba el día entero limpiándole y peinándole para lucirlo de lo mejor Un día el caballo le dijo Si realmente quieres que me vea hermoso no robes la cebada que es para mi alimento Ten cuidado de quien mucho te adule o alabe pues algo busca quitarte a cambio Fin de la fábula Número 108 Esta grabación es de dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia el 6 de junio de 2007 Fábula Número 109 El caballo y el asno Un hombre tenía un caballo y un asno Un día que ambos iban caminando a la ciudad el asno sintiéndose cansado le dijo al caballo Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida El caballo haciéndose el sordo no dijo nada y el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo incluso la piel del asno y el caballo suspirando dijo Qué mala suerte tengo Por no haber querido cargar con un ligero fardo ahora tengo que cargar con todo y hasta con la piel del asno encima Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide sin que lo notes en ese momento en realidad te estás perjudicando a ti mismo Fin de la Fábula Número 109 Esta grabación es de dominio público Las Fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Creative JF Fábula Número 110 El Caballo y el Soldado Un soldado durante una guerra alimentó con cebada a su caballo su compañero de esfuerzos y peligros Pero acabada la guerra el caballo fue empleado en trabajos serviles y para transportar pesados pultos siendo alimentado únicamente con paja Al anunciarse una nueva guerra y al son de la trompeta el dueño del caballo lo aparejó se armó y montó encima pero el caballo exhausto se caía a cada momento por fin dijo a su amo Vete mejor entre los infantes puesto que de caballo que era me has convertido en asno ¿Cómo quieres hacer ahora la de un asno un caballo? En los tiempos de bienestar debemos prepararnos para las épocas críticas fin de la fábula esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo grabado para LibriVox.org por Creative JF Fábula número 111 La Mula Enchida de cebada una mula se puso a saltar diciéndose a sí misma Mi padre es un caballo veloz en la carretera y yo me parezco en todo a él pero llegó la ocasión en que la mula se vio obligada a correr Terminada la carrera muy contrariada se acordó de pronto de su verdadero padre el asno Siempre debemos reconocer nuestras raíces respetando nuestras herencias y las ajenas Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo grabado para LibriVox.org por Creative JF Fábula número 112 El camello que estercoló en el río Atravesaba un camello un río de aguas rápidas sintió la necesidad de estercolar y viendo enseguida que pasaba delante de él su excremento arrastrado por el río exclamó ¿Cómo sucede esto? Lo que estaba atrás mío ahora lo veo pasar adelante Es como en algunos estados o empresas donde los incapaces y los corruptos pasan a ocupar los primeros lugares en lugar de los más sensatos honestos y capaces Si llegas a tener puestos de mando promueve siempre a los mejores Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer Fábula número 113 El camello el elefante y el mono Botaban los animales para elegir un rey El camello y el elefante se pusieron en fila disputándose los sufragios ya que esperaban ser preferidos sobre los demás gracias a su tamaño y su fuerza Pero llegó el mono y los declaró a los dos incapacitados para reinar El camello no sirve dijo porque no se encoleriza contra los malhechores y el elefante tampoco nos sirve porque tendremos que estar temerosos de que nos ataque un marrano animal a quien teme el elefante La fortaleza más grande siempre se mide en el punto más débil Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Karen Savage Fábula número 114 El camello visto por primera vez Cuando los humanos vieron por primera vez al camello se asustaron y atemorizados por su gran tamaño emprendieron la huida Pero pasado el tiempo y viendo que era inofensivo se envalentonaron y se acercaron a él Luego viendo poco a poco que el animal no conocía la cólera llegaron a domesticarle hasta el punto de colocarle una brida dándosela a los niños para conducirlo Es natural que lo desconocido lo tratemos siempre con recelo y prudencia Después de varias observaciones podremos tener un juicio mejor Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Karen Savage Fábula número 115 El camello bailarín Obligado por su dueño a bailar un camello comentó ¿Qué cosa? No sólo carezco de gracia andando sino que bailando soy peor aún Usa siempre cada cosa para el propósito con el que fue creado Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Marvelous que vive en Ottawa Fábula número 116 El camello y Zeus Sentía el camello envidia por los cuernos del toro y quiso obtener los suyos propios Para esto fue a ver a Zeus pidiéndole le regalara a él unos semejantes Pero Zeus indignado de que no se contentara de su gran tamaño y fuerza no sólo le negó el darle los cuernos sino que además le cortó una parte de las orejas La envidia no es buena consejera Cuando quieras mejorar en algo hazlo con tu esfuerzo y por tu deseo de progresar no porque tu vecino lo tenga Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa Fábula número 117 La cabra y el cabrero Llamaba un cabrero a sus cabras para llevarlas al establo Una de ellas al pasar por un rico pasto se detuvo y el cabrero le lanzó una piedra pero con tan mala suerte que le rompió un cuerno Entonces el cabrero le suplicó a la cabra que no se lo contara al patrón A lo que la cabra respondió Quisiera yo quedarme callada mas no podría Bien claro está a la vista mi cuerno roto Nunca niegues lo que bien se ve Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para DibriVox.org por Marvelous en Ottawa Fábula número 118 La cabra y el asno Una cabra y un asno comían al mismo tiempo en el establo La cabra empezó a envidiar el asno porque creía que él estaba mejor alimentado y le dijo Entre la noria y la carga tu vida sí que es un tormento inacabable Finge un ataque y déjate caer en un foso para que te den unas vacaciones Tomó el asno el consejo y dejándose caer se lastimó todo el cuerpo Viéndolo el amo llamó al veterinario y le pidió un remedio para el pobre Prescribió el curandero que necesitaba una infusión con el pulmón de una cabra pues era muy efectivo para devolver el vigor Para ello entonces degollaron a la cabra y así curar al asno En todo plan de maldad la víctima principal siempre es su propio creador Fin de la fábula Esta grabación es del dominio público Las fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa Fábula número 119 Las cabras Monteses y el cabrero Llevó un cabrero a pastar a sus cabras y de pronto vio que las acompañaban unas cabras Monteses Llegada la noche llevó a Etodas a su gruta A la mañana siguiente estalló una fuerte tormenta y no pudiendo llevarlas a los pastos las cuidó dentro pero mientras a sus propias cabras sólo les daba un puñado de forraje a las Monteses les servía mucho más con el propósito de quedarse con ellas Terminó al fin el mal tiempo y salieron todas al campo pero las cabras Monteses escaparon a la montaña las acusó el pastor de ingratas por abandonarle después de haberlas atendido también mas ellas le respondieron mayor razón para desconfiar de ti porque si a nosotras recién llegadas nos ha tratado mejor que a tus viejas y leales esclavas significa esto que si luego vinieran otras cabras nos despreciarías a nosotras por ellas nunca confíes en quien pretende tu nueva amistad a cambio de abandonar a las que ya tenía fin de la fábula esta grabación es del dominio público las fábulas de esopo grabado para LibriVox punto org por Marvelous en Ottawa fábula número ciento veinte el buey y la becerra viendo a un buey trabajando una becerra que solo descansaba y comía se condolió de su suerte alegrándose de la de ella pero llegó el día de una solemnidad religiosa y mientras al buey se le hacía a un lado cogieron a la becerra para sacrificarla viendo lo sucedido el buey sorriendo dijo mira becerra ya sabes por qué tú no tenías que trabajar es que estabas reservada para el sacrificio no te ufanes de la ociosidad pues nunca sabes que maltrae oculto fin de la fábula esta grabación es del dominio público